Miren, nosotros hace dos meses, desde el mes de junio, y creo que tenemos hasta fin de año, que estamos todos los días, durante todas las tardes, los días sábados, hoy empezamos a la mañana, entregando diplomas y entregando títulos analíticos del Plan FINES, este maravilloso plan creado por nuestra Presidenta, un plan que vino a romper una historia en la educación, sobre todo en la educación secundaria, una educación que desde que nació en nuestro país, allá por el año 1860, cuando se crearon las primeras escuelas secundarias, cuando las inventó Bartolomé Mitre, estaban destinadas solamente para algunos sectores, para algunas élites, para aquellos que iban a ir a la universidad, para los que iban a ser las futuras clases dirigentes. Muy pocas veces en la historia de nuestro país, la educación secundaria fue para el pueblo. La primera experiencia es durante el primer peronismo, con la universidad obrera, con las escuelas fábricas. Y para nosotros el segundo gran momento en donde la educación secundaria es para el pueblo, es en este. Es en este gobierno en el que además de todos los derechos, el derecho a que ese bien, ese capital, que es la educación secundaria, estaba reservado solamente para algunos, hoy ha llegado y se ha acercado al pueblo, porque ya lo decía el compañero Intendente, este gobierno ha devuelto derechos que parecían solamente para algunos. Algunos de nosotros vienen de la experiencia de haber vivido en el barrio, cuando no teníamos escuelas en nuestros lugares y era muy extraño decir los hijos de fulano, de fulana van a la escuela secundaria. Parecía un privilegio. Y gracias a Néstor, gracias a Cristina, no solamente han florecido muchos derechos, sino que en nuestros barrios han florecido cientos y miles de estudiantes secundarios. Nosotros en la dirección de adultos veníamos de una experiencia de que por año estábamos entregando nada más que 2.000 títulos por año. Acá los compañeros inspectores podrán dar cuenta de ello, era muy poquito el nivel de titulación que había. Hoy, gracias al Plan Fines, se están recibiendo por cada cuatrimestre más de 20.000 personas, más de 20.000 adultos han logrado completar sus estudios. Yo nada más para terminar, desearles muchísima felicidad, desearles que hacia adelante puedan proyectar un futuro cada vez mejor, convocarlos a defender este proyecto, convocarlos a defender este derecho que hemos conquistado, que ya no puede volver atrás, y decirles con mucho convencimiento que nosotros estamos seguros que dentro de unos años, cuando se escriba la historia de este país, en sus páginas va a decir que hubo un hombre que no dejó sus sueños en la puerta de la Casa Rosada. Y también en las páginas de la historia de la educación va a decir que en esta década hemos vivido la mayor experiencia de educación popular que ha sido el Plan Fines 2, y entonces todos ustedes, compañeros, sus nombres, sus historias y sus vidas van a estar en esas páginas. ¡Felicitaciones y que puedan celebrar con sus familias este logro!